...y visibilizar estas situaciones que capaz muchísimas personas la pasaron y nunca lo contaron. Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto, seguramente que muchos lo han pasado y callan, ¿no? Callan para, bueno... Y ellos gracias a Dios no callaron y por eso estamos acá para un poco concientizar a la sociedad. Así que ahora mismo te comunico con Diego, Nico. Dale, 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 dale. Hola Diego, ¿cómo estás? Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nico? No, buen día, muchas gracias por el espacio. Por favor, por favor, bueno, son prácticas que hay que erradicarlas. Justamente hoy estamos en el Día de la Mujer hablando de erradicación de algunas prácticas machistas y vos me contás esto, a ver, danos detalles de cómo fue, cuándo fue, cómo sucedió. Bueno, fue el domingo, salgo yo a comprar comida, tipo 3 de la tarde. Cuando salgo, había unos vecinos de siempre que estaban tomando, seguramente estaban desde el día anterior, cuando yo salgo ya empiezan como a vociferar y como yo salgo en el auto con la ventana abierta, no le doy bolivia, cuando vuelvo, ahí está, cuando vuelvo, meto el auto al garage y en eso, cuando voy estallando el portón, me encaran dos personas totalmente borrachas a los insultos. Qué puto, qué... Bueno, hay como muchas palabras muy fuertes que no sé si las puedo decir tanto por acá, pero... Pero ya me imagino, con la primera que dijiste, ya me imagino a dónde apuntaban. Bueno, de ahí, para lo que te imagines de ahí. Luego de eso, intento cerrar yo el portón porque se me venían, se me abalanchaban para adentro y me empezaron a forjarse al portón, a patearlo, o sea, con toda la furia de querer entrar a mi casa, entonces llame yo a Agustín, le digo a Agustín, por favor vení, o sea, él estaba duro, estábamos en cámara un día domingo, así que... Sale y sale la prueba y me ayudó a sostener el portón. O sea, en ese era una furia, una furia, y todos los insultos por detrás, piñas, piedras, tierros, con lo que se te ocurra, le tiraban al portón con la intención de pegarnos a nosotros, obviamente, siempre. Y el insulto. El insulto ese siempre porque... A ver, creo que es esta la causa de esto. O sea, nosotros somos una pareja que vivimos juntos y vivimos en una casa, los dos, los dos solos, y es la casa de los putos, yo supongo que es así como se tratan ellos. Como te tratan ellos. Exactamente. Y esto no viene, no es nuevo, es de larga data, pero de mucha larga data que quizás después lo pueda contar un poquito mejor. O sea que ya los conoces vos a ellos. Ya los conozco, me entraron a robar. No son las mismas personas, pero es un grupo de... Hay dos familias, yo mismo soy de dos familias que son bastante problemáticas, pero muy problemáticas. Y los hijos tienen problemas con el consumo, bueno. Ahí yo no me meto, pero tienen problemas y tienen problemas con la policía, constantemente. Yo vivo a 100 metros de la comisaría. Ahora te pregunto, la agresión a ustedes tiene que ver, vos pensás que más allá de sus problemas de adicciones, ¿es un odio homofóbico o son violentos en general con todos? No, o sea, viven, viven, siento que viven como resentidos con la vida, también no sé cuál es la historia de vida de ellos y en la cual se manifiestan de esta forma violentas, pero el insulto hacia una pareja que vive ahí, porque somos los únicos gays en medio de una cuadra, rodeados de tipos, que viven borrachos y que... Pendejos, por decirlo así. ¿Te puedo seguir contando el relato así como para que se vaya entendiendo? Sí, 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 por favor, por favor, sí, sí, sí. Luego del protegido del portón, llega un momento que, menos mal que nos pudimos liberar y en ese momento yo salgo a la calle a trenzarme con uno de ellos, porque también esto, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos vengan a la vasalla? Esto, como dije, no es la primera vez que sucedió. Y acá voy a contar algo importantísimo para mí. Hasta casa, yo antes solía vivir en otro barrio, yo la permuté con la persona que vivía en esta casa, en la cual vivo yo ahora, se la permuté, y resulta que a estas personas, a esta familia que yo le permuté la casa, las mismas personas estas que me atacaron, ya hicieron este acto. Entraron a la casa, le cagaron a piña a los niños, a la familia, y justo el muchacho estaba haciendo una ampliación o una cuestión de construcción, le voltearon la construcción. Así que imagínense hasta dónde llega el grado de violencia y de impunidad, que pensaron que también, así como le hicimos a la familia anterior, a los putos también le vamos a hacer lo mismo. ¿Me entienden? Hay como un antecedente fuertísimo. Que una familia se haya tenido que cambiar la casa para dejar de vivir lo que estaba pasando ahí, me parece como gravísimo ya. Y sumado a esto, es algo que, no sé, las autoridades que están escuchando esto tienen que tener eco, se tienen que hacer eco, porque hasta el momento, día miércoles, anoche estaba la persona fuera de la casa de él, al lado de mi casa, chupando con mujeres, como si esto no hubiera sucedido. ¿Me entienden? Cagándosenos de risa, porque se nos cagaban de risa a las carcajadas directas y nosotros re cagados de miedo adentro, porque sabes que están chupando, que están en ese momento. Yo no teme que pase lo mismo, ¿me entienden? Nosotros lo hicimos público para ponernos un escudo, porque nosotros sabemos que si las personas... Yo pienso que no son tan boludos de venir a querer hacer lo mismo ahora que está fresco todo, pero tampoco quiero que se siga pasando nunca más y queremos dormir tranquilos, sinceramente. Sí. Que pase con Agustín, que pueda contar una parte de esto, porque yo lo conté como por parte, pero sí recalqué lo importante eso de que la familia se tuvo que... No, pero escúchame. Diego era tu nombre, ¿verdad? Sí, Diego. Diego, Diego, dijiste algo pero tan sencillo y que a veces nos cuesta tanto. Quiero vivir tranquilo. Sí, o sea, no le hago nada a nadie, quiero vivir en paz, ¿sí? Y es algo lógico que cualquier ciudadano de la Tierra lo pediría ante una situación de la que estás viviendo vos. Bueno, pasame. Totalmente. Nosotros queremos, lo que te decía, salir a la calle. Aparte, nosotros laboramos todo el día, hermano, somos artistas visuales, tenemos un montón de laburo. Por ende, no estamos en nuestras casas, casi. Y cuando salimos a la calle tenemos que salir entre los dos para que no nos insulten. Y es constantemente salir y el chiste, o sea, la palabra, de puto es como lo más liviano. Y ahí empieza a levantar todo lo demás y después el tema del chiste, tío. Claro, eso es, viene hace años. Yo me acuerdo que va a cumplir 10 años que yo vivo ahí y eso estuvo presente siempre. Y yo siempre me callo la boca como para quedarme tranquilo, que no haya problema. Pero, Nicolás, te paso con Agustín. Dale, 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 dale. Ponerse un ratito en el lugar de ellos también, ¿no? Imaginate que toda tu vida tengas que salir de tu casa. Hola, buenos días. Hola, Agustín. Buen día, buen día. Discúlpame que justo estaba haciendo referencia a la empatía, ¿no? Ponerse un ratito en el lugar de ellos y imaginate que todos los días que salís de tu casa tenés que soportar que te estén insultando o esto del chistido, así se dice, ¿no? Sí, chisteo, chistan, sí. Qué sé yo. Todos los días. Imaginate vos que todos los días salís de tu casa y tenés gente que te está haciendo eso. Realmente debe ser muy difícil vivir así. Bueno, a ver, Agustín, contame vos. Sí. Bueno, sumándome lo que vos estabas diciendo, creo que eso también es algo que como comunidad nos vive pasando en todos los ámbitos, en todos los lugares. No es nada nuevo ni nos pasa solamente a nosotros eso como para agregar rapidito. De ahí, lo que sí, me gustaría continuar el relato porque lo que contó Diego, la parte que contó Diego no es lo peor de lo que pasó porque en todo ese forcejeo tiraron un escombro gigante contra la puerta que ahí está en frente de casa, todavía no lo movimos. Se sale el portón del eje, entonces nosotros quedamos básicamente sin protección agarrando un portón que estaba salido para que no entre nadie y una de las personas intenta entrar por la medianera de la casa, la que da a la casa, con un cuchillo en la mano. A esa persona por suerte alguien la bajó porque podría haber pasado cualquier cosa si esa persona se subía y entraba realmente a la casa con el cuchillo que tenía. Cuando Diego sale afuera también, que es cuando cuando se agallan ahí, Diego a mano y los otros chabones, uno con una botella de vidrio, otro con un cuchillo en la mano, o sea, podría haber pasado cualquier cosa habiendo muchos testigos en el lugar porque también eso, la familia que vive al lado había como 20 personas paradas en la vereda entre chabones también y nadie interfirió, absolutamente nadie interfirió. A Diego lo atacan, le tiran un botellazo, le tiran un cuchillazo, Diego se defiende. Cuando se cae el cuchillo al piso, yo voy a sacarlo al cuchillo del piso porque obviamente creo que es lo que cualquier persona haría si ve que una persona está en medio de una pelea, alguien tiene un cuchillo. Y nada, cuando yo voy a agarrar el cuchillo viene otra persona y me golpea a mí y me pega tres piñas en la cabeza. Yo tengo fotografías de esas cuestiones también. Hay fotografías de cómo quedó el portón de la casa y todo. Y bueno, quedé con hematomas, después me vio un médico, quedé mareado, quedé con la espalda toda tensionada por los goles que fueron re fuertes. Ahora lo que yo, a lo que me gustaría ir es a la complicidad con la que se manejan en estos casos los vecinos también. Porque muchas veces estas cosas no nos pasan solamente a nosotros, les pasan a un montón de personas y la gente no hace absolutamente nada. Si yo no llamaba a la policía en medio de la desesperación y eso que estábamos a una cuadra y media de la comisaría, no llamó a nadie. No llamó a nadie. La policía se entera de todo lo que estaba pasando por una llamada mía que pude agarrar el teléfono de milagro. ¿Qué pasaba si yo no podía agarrar el teléfono? ¿Por qué la gente no acciona? Es como que lo miraban como espectadores y nadie hacía nada. Sí. Y te pregunto, cuando llegó la policía ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo actuó la policía? Cuando llegó la policía las personas estas se meten adentro de su casa porque saben que si están adentro de la propiedad no puede ingresar la policía a menos que tenga una autorización. Entonces a ellos no los detienen en el momento no pasa absolutamente nada con ellos. La policía llegó como a disipar a las personas. La policía llegó como a disipar a las personas. Ellos entran después le dicen a la policía que nosotros los habíamos estado provocando. La policía viene hacia nosotros nos pregunta qué había pasado y yo le digo al policía lo que acaba de pasar acá no fue ninguna trifulca nosotros no lo hemos estado provocando a ellos. Ellos nos atacaron a nosotros. Lo que pasó acá es un ataque de odio no sé si ustedes están capacitados ellos nos han atacado a nosotros justamente por el motivo de nuestra sexualidad no fue otro motivo el que ellos tenían para atacarnos y tampoco fue que había o sea a lo que yo quiero ir es que todos los insultos esos no estaban ahí porque si era porque era el motivo del ataque que nosotros estábamos teniendo porque en ningún momento pararon los insultos ni siquiera cuando estuvo la policía y la policía bueno estuvo ahí un chato las personas esas se quedaron dentro de su casa y aún así desde dentro de su casa seguían amenazando que nos iban a golpear que nos iban a hacer bueno de todo después viene la policía habla con nosotros nos comenta esto de que esas personas habían dicho que nosotros les habíamos provocado cuando yo estaba dentro de la casa y Diego se ha ido a comprar comida no creo que nadie que salga para comprar comida va a salir pensando ah bueno hoy me voy a acercar con los vecinos nada primero nos tratan de calmar a nosotros porque también estábamos bastante alterados obviamente vamos a estar alterados después de semejante ataque y bueno y nos empiezan a decir también en un momento como nosotros no nos calmamos del todo nos dicen bueno si no se calman ustedes lo vamos a detener como si nosotros fuéramos quienes hubiésemos iniciado semejante kilombre como si no tuviésemos el derecho a estar estresados o a estar alterados en medio de semejante pardo que se armó la cuestión es que bueno nos dicen eso yo también les digo esto de que era un crimen de odio porque al parecer lo querían tomar como una simple trifulca y ya está ellos nos dicen que no podían hacer nada porque las personas ya se habían metido en la casa y se van nos dejan solos nosotros les pedimos por favor que se queden ahí nos dijeron no es que usted tiene que venir a la comisaría a hacer la denuncia pero las personas esas todavía estaban en la casa del lado no es que se habían ido o que vivían lejos o cuestiones así estábamos a una casa que nos separaba de esas personas y la policía nos dejó solos por suerte justo en el momento que se va la policía llegó la familia de Diego porque no sé yo creo que hubiese continuado el ataque si la policía se hubiese ido y nosotros seguíamos ahí solos una locura una locura realmente una locura y yo le déjame que los felicite a los dos por animarse a contarlo porque seguramente hay mucha gente que la pasa la pasa mal y la calla porque dice para qué lo voy a decir si al fin y al cabo nadie va a hacer nada y no tenemos que contarlo para que de una vez por todas se tomen realmente magnitud de esta situación porque si es así como lo relatas vos estamos hablando de gente que tiene odio odio homofóbico y hacer la denuncia para que quede asentado de que esto no digamos viene sucediendo de que ustedes están sufriendo este hostigamiento este maltrato justamente porque vos como decís no sabés si puede pasar de nuevo a mañana pasado lo vienen sufriendo todos los días entonces que quede asentado eso para que la policía y que aparte quede como una constancia de que ustedes están informando de lo que les está ocurriendo que no es de ahora que no es la única vez si la policía estuvo detestado de absolutamente todo a mi la policía me tocó el golpe que yo tenía en la cabeza porque si me damos bueno un chichón como le dicen vieron como estaba la casa vieron que ellos nos estaban insultando porque nos siguieron insultando incluso con la policía ahí no se detuvieron porque está la policía se metieron a la casa y sabían que en la casa estaban protegidas porque nadie podía entrar y hasta el día de hoy sigue siendo así yo te aseguro que si pasa un móvil se meten en la casa nada eso la cuestión es que nosotros si consideramos importante difundir porque sabemos que no es solamente algo que nos afecta y esto no puede que nos afecta a nosotros y esto no puede quedar así de alguna manera se tiene que sentar un precedente de esto es así es así Agustín saludos muchísimas gracias igualmente para Diego una última cosita que no nos olvidamos de contar nosotros esa misma noche cuando volvimos después de hacer todo el tema de la denuncia después de ir al médico y toda la cuestión volvimos a recibir amenazas por parte de estas personas nos dijeron que nos iban a quemar la casa con nosotros adentro eso nos dijeron y ellos siguen libres todos tranquilos no pasó absolutamente nada y para la policía al parecer tampoco pasó absolutamente nada pero nosotros toda la noche tenemos que estar con miedo tenemos que ensayarnos directamente a la casa Diego él quiere estar un poco más tranquilo y toda la cuestión pero yo sinceramente tengo muchísimo miedo yo le pido que cerremos las ventanas que cerremos todo porque no quiero que ingrese nadie al domicilio y tener que estar a las cojidas para protegernos sería una disculpen la palabra una mierda que pase algo así y que la policía no haga absolutamente nada aparte no pueden vivir así no pueden vivir de esa manera con miedo no se puede vivir con miedo no totalmente no es justo te mando un abrazo muchísimas gracias muchísimas gracias a usted hasta luego hasta luego hasta luego bueno no es justo no es justo porque simplemente por su elección sexual tengan que vivir de esta manera con miedo insisto ponete un ratito en el lugar de ellos y pensá que todos los días tenés que cerrar la ventana porque hay alguien que va a entrar a tu casa que te va a golpear solamente porque por tu elección sí porque ellos no concuerdan y aparte no sé quién le pregunta o qué desde cuándo hay que preguntar si te parece bien o no la elección sexual de cada uno de cada uno entonces es una vergüenza gracias Brenda hasta luego chicos hasta luego hasta luego 11.13 Romero tengo noticias vamos